Bienvenidos aquí de nuevo a su canal, ya saben es Betty Gold, yo soy Betty y les agradezco que estén aquí conmigo. Hoy les voy a mostrar nuevas compras que tengo de Natura y por supuesto estoy hablando de unas compras bien especiales porque voy a presentarles y dar las primeras impresiones de dos perfumitos que son precisamente el lanzamiento de la nueva campaña que recién entró y estoy hablando uno de Luna y otro de Biografía. Antes de continuar con este video quiero mencionar algo, más bien quiero mandar un saludo muy grande a un pequeñito que me platicaron que no podía creer que su mamá era amiga de una youtuber y bueno pues Ariel así es, tu mami es mi amiga y bueno te mando yo muchos besitos, muchos saludos al igual que a tu hermano André. Bien, pues ahora sí, después de estos saluditos vamos a comenzar como les mencioné en un inicio. Hoy les voy a mostrar unas nuevas fragancias, unos nuevos lanzamientos de lo que es la revista de Natura. Aquí yo tengo mi bolsita y les voy a mostrar las fragancias que me trajeron. Bien, voy a comenzar con este que yo creo que es digamos el más aclamado, más bien el más esperado dentro de estos lanzamientos y es el Luna Ruby. Este yo ya lo probé en lo que son muestras, les iba a hacer video pero bueno mejor lo pedí y les hago el video de primeras impresiones una vez abriéndolo. Y en lo particular me gustó, es un perfumito muy rico, es un perfume que según sentí un tanto elegante. Vamos a abrirlo, se los quiero mostrar. Y bueno pues este está de lanzamiento, apenas salió en esta campaña y de 486 pesos si no me equivoco. Y bueno es muy buen lanzamiento, más bien es muy buena oferta de lanzamiento porque este tipo de perfume es lo que son Luna, por ejemplo, todos están alrededor de 700 pesos. Entonces aproveché el lanzamiento y lo pedí. Y aquí está, ya saben lo que es la botella, muy muy del estilo de lo que es toda la línea Luna. Y me encantó el color, el tono que tiene, muy lindo también. Tiene de esos tonos que se llegan a antojar los perfumes nada más con verlos. Me encantó porque empieza de una manera muy difuminada, un tanto rojizo pero más bien es como un tipo marrón y empieza a hacerse más rojizo hasta lo que es su tapita. Después ya con la reseña les estaré mencionando cada detallito de lo que es la botella. Pero bueno, indiscutiblemente por ver la botella sabes que es de la familia Luna. Bien, pues vamos a probarlo. Les digo que ya lo probé en las muestras pero se los quiero mostrar. Miren cómo es su atomizador y vamos a probarlo. Ustedes saben que Natura usa unas notas un poco raras, un poco digamos poco conocidas por quienes todavía nos creemos principiantes, ¿no? Entonces usan notas pues muy pocos comunes, entonces es difícil poder apreciar, más bien poder identificar notas. Pero es muy buena opción para poder comprender otras y aprender el aroma de otras. Bien, pues su salida es exquisita. Llego a percibir lo que más puedo percibir si definitivamente es muy floral, bastante floral. Un poquito cítrico, tiene por ahí una notita cítrica, podría ser un tipo bergamota, algo similar. Pero todo esto está envuelto como de llamativa, es bastante llamativa realmente. Voy a ser sincera, cuando probé la muestra de un de repente no fue muy de muy gusto. Hasta que fue sus notitas de fondo cuando le empecé a descubrir un poquito más cómo es su desenvolvimiento. Y eso sí me gustó, me gustó cómo termina y me parece exquisito. También sentí demasiada potencia, demasiada duración también, muy, muy de acuerdo a lo que es Natura, obviamente. Y bueno, es muy aromático, siento que es un perfume bastante aromático, rico. Realmente me gustó, por eso lo pedí. Llego a percibir un poco como si fueran notitas florales de rosas. O al menos alguna notita muy similar de lo que es rosa. Por ahí llego a percibir un poquito de esa nota. Y le da un toque muy femenino. Es a la vez bastante femenino, la verdad. Es también como que un perfume de esos, podría decirse, finos, con aroma fino. Que probablemente puede ser un aroma que pocos puedan entender. Al menos en su salida. Como mencioné, ya después cuando yo lo probé, en lo que es, en sus notas de fondo, ya cuando se seca, ya cuando está una o dos horas después de su aplicación, termina un aroma bastante más útil y más llevadero. Así es decir, no tan especial para ciertas personas. A mí me gustó mucho, por eso lo pedí. También a la vez se percibe un aroma limpio. Da la percepción de un aroma bastante limpio. Como un buquete de flores también. Riquísima. Sí me gustó la verdad. Pero menciono también, repito, más bien. Es una fragancia bastante aromática. Así la percibo yo. Y bueno, pues aquí está. Es Luna Ruby. Y déjenme ver. Déjenme les leer un poquito de lo que dice aquí. Dice. Y menciona que la fragancia de Luna Ruby se inspira en el color símbolo de la sensualidad. El rojo, color de impacto e intensidad. Eso es lo que les quiero decir. Lo que es el perfume. Es un tanto muy impactante en su salida. Con mucha intensidad en sus aromas, en sus notas en sí. Bien. Y dice. Flores rojas envueltas en el perfume único de almendras y canela. Aromático. La canela. La canela es lo que le da esa. Ese condimento especial de lo que son las notas. Y se funden las maderas calientes. Sí. Pimienta rosa. Y un blend de ingredientes de la biodiversidad amazónica. Con is pink. Y brasileña con ripioca. Bien. Pues más o menos es así lo que son las notas. Ya después les tendré una reseña totalmente enfocada en lo que es esto. Y más estudiadas las notitas. Fíjense qué cosa curiosa que desde que tengo el alma, el ecosalma. Llego a percibir como que tienen cierta similitud a algunos de natura. Por ejemplo, este tiene en su fondo algo muy similar o algo que me recuerda mucho al ecosalma. No sé qué sea, la verdad no sé si sea como que un tipo de ADN que tiene todos los de natura. Pero lo siento un tanto similar en cierta nota. Tal vez el tipo de madera que usan porque va como que enfocado a esa aroma. Bueno, pues aquí les tengo Luna Rubí. Vamos con el siguiente, si es este de biografía asinatura, me parece que dice. No le entiendo a mí en la letra y no recuerdo cómo dice la revista. Pero bueno, es el nuevo de biografía y se los quise mostrar. Esta me comenta mi vendedora. Como ella, siempre que le van llegando estrenos de fragancias, siempre me pasa una muestra. Siempre, siempre, siempre. Entonces, de esta yo no tenía previsto que iba a llegar. Y le mencioné, esa no la conocía. Y me dice, es que de esa no nos llegó muestra, si no te la hubiera pasado. Y bueno, realmente no opté por olerla antes. Pues porque sentí, sentí atracción hacia esta fragancia con simplemente verla. Leí un poquito de sus notas. ¡Ay, qué bonita! Tiene una presentación muy bonita, la verdad. En cuanto la vi, me llamó bastante la atención. Tal vez demasiado simple. Pero me pareció una presentación clásica, que es como a mí me gusta. Y bien, lo quiero probar ya. La aprecio un poquito cítrica. Me parece que tiene mandarinas, si mal no recuerdo. Y lo que más recuerdo, por lo que me llamó la atención, es que tiene jazmín. Ya saben ustedes que jazmín es de las notas que más me gustan a mí en los perfumes. Y realmente es un aroma muy floral. Bastante floral. Por ahí hay alguna otra que se les asemeja también. No recuerdo cuál. Y no recuerdo si es de la misma marca. Pero se asemeja a alguna otra. El punto es que es un aroma rico. Es una fragancia rica. Es un toilet. Entonces, bueno, sabemos que tienen menos intensidad. Pero aún así, parece. Valle no le pide nada. Los toilets de Natura no le piden nada a los que son agua de perfume. Entonces, me encantó. No, 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 este, no erré en pedirlo. Realmente es una fragancia que me está gustando mucho. No dejo de olerla porque tiene un aroma muy, muy ligerito, muy rico. O sea, es intenso, pero a la vez como que son notas bastante pasivas y muy pasivitas, pero al parecer muy buena estela. Me gustó, me gustó realmente, creo que no me equivoqué a pedirle a ciegas. Este venía también en oferta en $450 pesos aproximadamente. No recuerdo cuál es su precio regular, pero bueno, sí venía en oferta. Y entonces, aproveché las dos que estaban de lanzamiento y con este descuento precisamente por el lanzamiento. Entonces, bueno, aquí tengo mis nuevas fragancias de Natura. Y bueno, pues yo nada más te puedo invitar a que comentes aquí cuál de esas ya conoces. Recién salió la campaña la semana pasada. Y bueno, pues nos estaremos viendo después con la reseña de manera particular y minuciosa de cada uno. Yo les agradezco mucho. Recuerden dejarme un bonito comentario y nos vemos después.